Cómo se siente amor Cómo muerde el corazón Cuando se entrega el alma Perdón Nunca quise hacerte mal Pero siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemblando la membrana azul De tus ojos fulminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más Y que tus lágrimas de láser Les integran mis palabras Dead, dead Dead, dead Dead, dead Ah, dead, dead Dead, dead Perdón Nunca quise hacerte mal Pero siempre que me acerco al fuego Se me escurre el diablo Siento que me voy a morir Contemblando la membrana azul De tus ojos fulminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más Que tus lágrimas de láser Desintegra mis palabras Dead, dead Dead, dead Dead, dead Dead, dead Siento que me voy a morir Contemblando la membrana azul De tus ojos fulminando el tiempo y el espacio Siento que me voy a hundir Que mis labios no funcionan más Y que tus lágrimas de láser Desintegra mi alma 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 ¡Gracias! ¡Gracias!